Rodrigo Pacheco, voy contigo a los dineros. Esta sección es presentada por Uniclick. Querida Yuri, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven. En un futuro a los miembros del gobierno del Reino Unido, ¿les podían prohibir el uso de WhatsApp? Resulta que la oficina del comisionado de información recomendó una revisión sobre el uso de aplicaciones y plataformas de correo electrónico y mensajería por parte de los ministros y funcionarios luego de que una investigación de esa dependencia encontró que durante la pandemia del COVID-19 este tipo de servicios presentaron una seguridad inadecuada de datos y es que todos los utilizamos de manera intensiva. El proceso de revisión resaltó que se deben examinar los riesgos sistémicos alrededor de la utilización de canales de correspondencia privada y garantizar que se realicen mejoras, ya que existe una falta de control y existe la posibilidad de que la información se pierda o se maneje de manera insegura y cuando estamos hablando de altos funcionarios, pues eso no es un tema menor. El titular de esta comisión, John Edwards, comentó que las plataformas como WhatsApp presentan una comunicación instantánea que en momentos como el de la pandemia donde se tenían que tomar decisiones rápidas pues fueron muy favorables, obviamente. Sin embargo, resaltó que utilizar este tipo de vías de comunicación podría resultar también en una falsa de transparencia porque imagínese que el primer ministro que ya va de salida, por cierto, Boris Johnson pues ordena tomar alguna medida en el WhatsApp y luego lo borran y pues tiene que ver un registro, obvio. Es lo que detengo, mi querida Yuri. Esta sección fue presentada por Uniclick. Muchísimas gracias, mi queridísimo Rodrigo. Gracias, mi queridísimo. Gracias, mi queridísimo. Gracias, mi queridísimo.